Mascarilla de mango. El mango es un delicioso fruto, el cual es rico en vitaminas y minerales que ayudan a la piel, a la regeneración y la limpieza del rostro, por lo que es importante incluirla en tu dieta y en tus rutinas de belleza. Contiene antioxidantes, previene y combate las arrugas ocasionadas por el paso del tiempo y los radicales libres, que son los que causan las arrugas y lineas de expresión. Es alto en vitamina A, la que proporciona suavidad y luminosidad a la piel, además combate las manchas y cicatrices que aparecen en el rostro. Elimina manchas, su cáscara contiene los nutrientes necesarios que ayudan contra las manchas y la exposición al sol que causan daños en la piel. Es astringente, contiene propiedades que ayudan a eliminar el exceso de sebo en la piel, ayudando y evitando el acné que puede ocasionar. También es ideal para mejorar el cabello seco y dañado, dejándolo suave, brillante y revitalizado. Mascarilla de mango para la piel seca, te ayudará a mejorar la piel seca, hidratando y limpiando en profundidad, logrando entregar suavidad, hidratación y firmeza al rostro. También lograrás eliminar las manchas ocasionadas por la exposición al sol. Ingredientes, un mango. Cuatro cucharadas de avena. Uno de azúcar. Preparación y aplicación, en un recipiente comienza colocando la pulpa del mango, luego con ayuda de un tenedor aplástala, luego añade los demás ingredientes y mezclamos hasta formar una pasta homogénea. Con tu rostro limpio, comienza a aplicar esta mascarilla sobre todo tu rostro, cuidado con el contorno de ojos, deja actuar durante 15 minutos y retira con abundante agua tibia. Mascarilla de mango para el acné, si necesitas eliminar granitos, puntos negros e impurezas, lo mejore, es esta mascarilla es muy sencilla y fácil de preparar. Ingredientes, un mango. Preparación y aplicación, en una olla coloca el mango y hiérvelo, una vez listo aplástalo formando una pasta, deja enfriar y comienza a aplicar sobre tu rostro, deja actuar durante unos 15 minutos, cuando retires la mascarilla, eliminala con el agua donde se hirvió el mango. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a mi canal.